En tracción, dejando atrás a Alex Abreu, este caballero fue el hombre grande en la ofensiva por ambos equipos, pero principalmente para Titanes con 12 puntos. Aunque bajó, bajó un poco, pero después se metió un poco en juego, se quedó en 5 puntos James May, después de verse bien sólido junto a Austin Freeman.